Llena de esperanza, mi vida ahora está plena, mis pueblos avanzan rompiendo las cadenas Se siente en el ambiente una paz muy duradera, viendo como mi gente bonita se supera Empezamos mi pala, república dominicana, manito tranquilito, un traguito en punta cana ¿Qué es lo que compay? Dame la luz, relajado en Cristo Rey comiendo un plato de mangú Que sopa, Panamá, al canal, voy a visitar, caminar Panamá, viejo y casco antiguo es muy genial Que pretty loco, ya llego breve, en Puerto Benito, en Chorrera, me espera una olla de chicheven Pura vida, mae, llegamos a Costa Rica, pasar por tu rialba, disfrutar, ya te lo explica No seas bombeta, me decía siempre mi abuela, como un poco de chifrijo en Infiernillo, en Alajuela Seguimos el recorrido a Nicaragua, ya llegaba, me encanta el estilo colonial que hay en Granada ¿Qué onda pelucho y no me quiero cachimbear? Y en reparto chico un vigorón a refinar Llena de esperanza, mi vida ahora está plena, mis pueblos avanzan rompiendo las cadenas Se siente en el ambiente una paz muy duradera, viendo como mi gente bonita se supera Puchigabó en Honduras, saludo a los catrachos, hago escala en Amapala, disfrutar con los muchachos En Tegucigalpa por la peña transitaba, y si andas bien del pisto, con la aguacata la baleada Que hubo el salvador, camino a pata a ver las vistas, y se embolan con las olas en playa el tunco los surfistas No soy bayunco, pero si algo pata chucho, una pupusa en soyapango, la verdad me gusta mucho Llegamos a Guatemala y la emoción estalla, paso por el Tical, revivo la cultura maya No soy patojo, chilero, ni caquero, pero en zona 18 un buen pepían es lo que quiero Llegó a Belize y todo tiene buen matiz, buceo el agujero azul ubicado en Lifehouse Riff If you want that I speak English, bien lo puedo hablar, y tomo sopa de chimoleo en Ciudad de Corsal Llena de esperanza, mi vida ahora está plena, mis pueblos avanzan rompiendo las cadenas Se siente en el ambiente una paz muy duradera, viendo como mi gente bonita se supera El desarrollo y la cultura es lo que mueve a las naciones, celebrando los 30 años del sistema de la integración centroamericana SICA SICA